como actor, sino también en el ámbito musical. En los 90, el padre de la actriz Dakota Johnson... ...de la tarde donde se vio V o el equipo A, y los domingos en la sobremesa donde se ofreció el increíble Hulk, por ejemplo. Corrupción en Miami. ...cromos de tele indiscreta donde salen todas las series de los 80, por ejemplo, el halcón callejero. ...se convirtió en una estrella. Y es que el fiestero incansable se transformó en un icono de los 80 gracias al superéxito de... Corrupción en Miami. En su papel del policía Sonic Crocket, Don Johnson forjó un estilo basado en los trajes blancos de Armani... ...la sanísima en contraste con su juventud, que estuvo llena de drogas y alcohol. De hecho, el chico iba camino de ser un verdadero delincuente juvenil, hasta que nueve años después volvió a la fama con... Corrupción en Miami. El enorme éxito de esta serie convirtió a Don Johnson, entre otras cosas, en un icono de la moda. De la noche a la mañana, todo el mundo quería vestir igual que Don, con americanas arremangadas sobre camisetas color pastel. Aún cuando empezó, actuó en la película El Experimentado Harrod, de 1973, donde conoció a Melanie Griffith. Él tenía 22 y ella 14. La joven no actuaba en el largometraje, sino su madre, Tippi Hedren, que llevaba de vez en cuando a su hija al set. Pronto se enamoraron y Griffith se sumó al alocado estilo de vida del actor. Cuando comenzó la década, Estados Unidos estaba profundamente polarizado. Los hombres eran ex-hippies amantes de la barba o trabajadores de oficina bien afeitados. No existía un punto medio. Antes de 1980, si llegabas a una reunión con una barba desalineada, la gente pensaba que algo estaba muy mal. Johnson se mudó a Los Ángeles en 1969 y debutó en Hollywood en 1973 con la película The Harrod Experiment, que significaría un antes y un después, no solo en su vida laboral, sino también en lo sentimental. Su coestreza en esa producción era la legendaria Tippi Hedren. Este es Don Johnson. Without. 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 Don Johnson. Tiro Mortal Don Johnson y yo con estos pelos Por aquel entonces luchaba en Miami Contra la corrupción y estaba casado con ¿Cuántas veces pizza cansada se comía La Nigra y Fitt? Y en un momento El general Douglas MacArthur Da la orden, digamos, de que Se los retriba como si pueda Y entonces se les ordena Sacar los sables y con los caballos ir reprimiendo A la gente y hay un grupo de Militares, entre ellos Don Johnson Que no está de acuerdo con Eso y él y un par de compañeros más Digamos, no acatan esas órdenes Y culpa de esto cuando terminan en un Puesto de la caballería Alejado en medio de Texas Puñales por la espalda La película que podría valerle un globo de oro A su compañera de reparto La actriz hispano-cubana Ana de Armas ¿A disparar? ¿Te enseñó a disparar? Sí Sí Sí, sí 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 Bueno, yo es que me críe en Colorado Bueno, yo es que me críe en Colorado Y En Colorado, pues, es lo que hay Agradecido y conmovido El Premio Platino de Honor del Cine Iberoamericano Porque estamos celebrando Lo mejor de lo mejor La creatividad, sueños y almas De los artistas y creadores De nuestras industrias Fue algo muy distinto En 1984 Comenzamos Y por cinco años Fue por todo el mundo Y todo el mundo agarró la pasión De la serie Chaval, estás muy lejos de tu casa Hola, colega Muchacho Cuánto tiempo sin verte Sí A ti el tiempo no te ha hecho mella No es oro todo lo que reluce Es cierto Es mi compañero, Joe Domínguez Él es Cedric Hawks Rick, ¿verdad? Rick, sí He oído hablar mucho de ti Trabajaste en aquel caso de extradición en el Caribe Cuando yo era comisario de los Estados Unidos Trabajaste en aquel caso de extradición en el Caribe Trying to make these pussy niggas understand me A lot of money talking so hard to understand me Gangsters don't die Take a shabby and they move to Miami Trabajaste en aquel caso de extradición en el Caribe Trabajaste en aquel caso de extradición en el Caribe Trabajaste en aquel caso de extradición en el Caribe